Continúa presentándose daños a la decoración navideña instalada en la zona céntrica del municipio. En el último hecho, un vehículo destrozó varias luminarias ubicadas en la calle Real. Bueno Juan Guillermo, un saludo para usted y para las personas de JCH Noticias que están conectados o que van a ver la noticia. Queremos que la comunidad sepa y entienda que la administración municipal y en cabeza de nuestro alcalde Jorge Palacios se ha venido realizando un embellecimiento del pueblo, con el alumbrado público. Recordemos que esto atrae turistas que vienen a consumir en nuestro municipio y eso nos conviene a todos. Tratamos de embellecer el pueblo o lo hicimos, creo que las personas ya se dieron cuenta que quedó muy bonito, pero hemos venido en el largo de que desde que se inauguró, del 7 hacia acá, se han venido presentando unos daños. Los hemos venido arreglando para tenerlo bonito, pero vuelven y se presentan. Entonces queremos hacer un llamado a la comunidad a que nos colaboren, informen a la policía si de pronto ver alguna persona que se nos está robando las luces, que los niños, pues es entendible que son niños, pero pues hay que, como padres, hacerles el llamado de atención, ¿sí? Quería contarles pues que en estos días estaba yo en el parque haciendo un arreglo cuando unos niños de más o menos entre 12 y 14 años saltando contra las luces. Entonces yo creo que ya un niño de 14 años ya tiene conciencia y creo que debemos tener un sentido de pertenencia con las cosas de aquí de nuestro pueblo. Bueno, y ayer un daño grave por imprudencia de un conductor, contemos a la comunidad señala qué pasó. Sí, sabemos pues que tenemos la iluminación de la Real, ¿sí? De nuestra calle Real, una iluminación que costó dinero, ¿sí? Y un carro ya muy alto pasa, daña la primera sección y en vez de parar ahí, el señor sigue su camino y daña la segunda sección, que pues no es entendible al ver que si yo voy en mi carro y de pronto no la vio la primera, porque se va a llevar la segunda sección. Entonces ese daño fue algo, nos tocó quitar, quitar esas dos secciones, vamos a ver si las podemos arreglar para volverlas a instalar para que otra vez quede la Real completa con su iluminación. Bueno, en el tema de la Real, ¿no han pensado entonces peatonalizar esa vía en las noches para evitar que se presenten esos accidentes? Al principio sí se pensó eso, o sea, el alcalde Jorge Augusto pensó eso, pero pues se sabe que es una calle que es muy comercial y lo primero que pidieron los comerciantes fue que no le cerraran la calle, que por favor no le cerraran las calles y es entendible, es su comercio, entonces por eso no se cerró totalmente. Bueno, por último, entonces nuevamente el llamado a los sevillanos, ya que mucha de esta luminaria muy seguramente se podrá utilizar el próximo año y mueva que llegue para seguir ampliando el alumbrado en Sevilla. Correcto, sí. Esta iluminación pues se guarda, vuelve y se guarda, el otro año se le da de pronto otro uso en otras partes, ¿sí? El llamado es a ese, a que tengamos ese sentido de pertenencia por nuestras cosas, ¿sí? Que vamos a volver a dejar todo como un principio, ¿sí? Se va a volver a arreglar toda la iluminación, se va a ponerlo en la Real, en el parque vimos que tenemos ahora un árbol nuevo, ¿sí? Que ya también fue reventado su iluminación, vamos a volver a arreglar, vamos a dejar todo. Recuerde que después del 15 empiezan a llegar los turistas, ¿sí? Y necesitamos que ellos vean y se lleven una buena impresión de nuestro pueblo. JCH Noticias. La explosión del calzado trae para ti grandes promociones de fin de año en calzado para toda la familia. En nuestra tienda encontrarás moda fresca de excelente calidad. Además, calzado desde 12 mil pesos y promociones como un par de zapatos por 22 mil y dos pares por 40 mil. O un par de zapatos por 30 mil y dos pares por 55 mil. Estamos ubicados en la carrera 51, número 5124, primera cuadra de la calle Miranda. La explosión del calzado. El calzado.